La Comisión de Hacienda y Crédito Público del Consejo Distrital dio vía libre al proyecto de creación del Fondo de Infraestructura Educativa que contará con una destinación de 50 mil millones de pesos para el mejoramiento de los planteles educativos en el distrito. Esta es una muy buena noticia para Barranca Bermeja porque a partir del 2023 iniciará el recaudo de estos recursos. Se estima que en los últimos cinco años sean alrededor de 50 mil millones los que se aprueben con este fondo que se ha creado, que ha sido aprobado en comisión el día de hoy. Esta será la oportunidad para que se puedan gestionar ante el Ministerio de Educación, el DPS, Fondo de Adaptación, Ecopetrol, más recursos para la inversión de los colegios de Barranca Bermeja. El proyecto también contempla la creación de un comité que será integrado por el alcalde Barranca Bermeja, el secretario de Educación, el secretario de Hacienda y Planación, además de los representantes de los padres de familia y los rectores quienes serán los encargados de administrar estos recursos. Vamos a mejorar la calidad educativa con este fondo de infraestructura en el que hoy le estamos diciendo a Barranca Bermeja y a todos los alcaldes que quieran lanzarse y se vayan a sentar en esa silla que van a tener la obligación y el compromiso, porque el consejo lo ha aprobado de esa manera y es de invertir en todos los establecimientos educativos oficiales del distrito. Por más de 30 años no había una sola inversión, un fondo que era inexistente y hoy por fin es creado. O sea, cualquier alcalde de turno va a tener que invertir en nuestras instituciones educativas y eso es excelente noticia para todos. Bueno, estamos todos muy contentos, satisfechos. El consejo municipal de nuestro distrito le ha dado un visto bueno al proyecto de acuerdo 009 de 2022. Esto pues es una muy buena oportunidad para seguir construyendo mejores instituciones educativas. Van a haber unos recursos ya comprometidos independientemente del alcalde o del gobierno que llegue. Esta iniciativa también contempla que el 30% de los recursos serán destinados a un fondo de servicios educativos y el 70% a obras de infraestructura. Ahora se espera que en un término de tres días la plenaria del consejo distrital apruebe este proyecto.